Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo el octavo vídeo de la guía básica de maquillaje. En esta ocasión vamos a hablar de los rubores e iluminadores, vamos a hablar de qué son, para qué sirven y cómo se utilizan, así es que si les interesa el vídeo por favor sigan viendo. Primero les voy a hablar de qué es un rubor, un rubor es un producto cosmético que nos ayudará a darle un poco de color a la piel, a no vernos tan pálidas. Existen en el mercado ya muchísimos formatos de rubor, ya sea en polvo, en pastilla, en líquido, en barra, en crema, en mousse, etc. Ahora, ¿qué es un iluminador? Un iluminador es también un producto cosmético que nos ayuda a darle más luminosidad a la piel, a darle un aspecto más jugoso, más brillante, más vivo. Por lo regular también existen iluminadores en crema, en polvo, en barra, en líquido, en mousse, también existe una gran variedad de productos iluminadores. Yo ahorita les voy a mostrar algunos de los rubores que tengo, tres de mis favoritos y también les voy a mostrar rubores con iluminador y iluminadores. Primero voy a comenzar hablándoles de este rubor, este de la marca Pisición Fórmula. Este rubor es uno de mis favoritos ya que deja un terminado muy natural a la piel. Como pueden ver trae diferentes tonos de rosita, trae este que es un clarito, este que es un poquito más fuerte y este de aquí que es como un tono pastel. Este me gusta muchísimo. Este lo consiguen en el Sanborns y me parece que cuesta entre $200 pesos, $250 máximo. Otro de mis rubores favoritos es este de la marca Jordana. Este es el coral, es el 38 coral Sandy Beach. Este lo compré en el centro, me costó creo que $20 pesos y me gusta mucho porque es un coral entre rosado y naranja, muy bonito. Aquí le estoy haciendo el swatch. Me gusta mucho este rubor. Mucho tiempo lo estuve utilizando en los videos que hasta se me cayó y lo tuve que reparar y vean cómo quedó. Está todo sellado, aplastado, pero aún así sigue pigmentando muy bien. Este también se los recomiendo mucho. Y como rubores en crema tengo estos de la marca Jordana. Estos son más bien en barra, es un rubor en barra. Es este. Se difumina muy fácil y dura bastante. Si eres de piel seca te recomiendo utilizar esta clase de rubores ya que te favorecerá muchísimo a tu tipo de piel y te durará mucho tiempo puesto. Ahora les voy a hablar de los rubores que son rubores e iluminadores. Estos rubores ya traen un toque de iluminador por lo cual no será necesario que ustedes compren un iluminador aparte. Aunque tengan uno de estos rubores ya tendrán los dos productos en uno, el rubor y el iluminador. Uno de mis rubores favoritos por excelencia que ya traen iluminador y rubor juntos es este. Es el famosísimo Orgasm de Nars. Como pueden ver es un tono entre rosado, coral con algunos destellos dorados. Muy bonito. Ahorita les voy a hacer un swatch de este. Miren, pinta así. Ya ven como tiene un toque de iluminador dorado muy padre. Este lo consiguen en Sephora o en Liverpool y me parece que cuesta entre 450 a 500 pesos. Si ustedes no están interesadas en invertir 500 pesos en un rubor, una opción muy económica del Orgasm de Nars es este de la marca Bisú. Es el tono 20 coral que como pueden ver también es un rosado, naranja con un toque de brillo dorado. Y me gusta mucho este rubor porque es muy muy pigmentado. Es como cremita y también deja un glow muy bonito en la piel. Aquí les voy a hacer un swatch para que ustedes vean. Y yo me atrevería decir que este puede ser un dupe o un clon de el Orgasm de Nars. Ahorita se los voy a mostrar. El de aquí arriba es el de Bisú y el de aquí abajo es el de Nars. O sea, si yo noto que el de Bisú es un poquito más rosa, el de Nars es un poquito más naranja, más coral. Pero se me hace una muy buena opción y muy económica. Este también ya trae iluminador. Este lo compré en el centro y me costó creo que 20-25 pesos. Este se los recomiendo bastante. El siguiente que les voy a mostrar es este de la marca Too Face. Son los Sweet Heart o Corazón Dulce. Me gustan muchísimo estos. Son pues pigmentan bien. No quiero decir que pigmentan exageradamente bien porque estaría mintiendo, pero pigmentan bastante bien. Ahorita les voy a hacer un swatch de cómo se ve cada color para que ustedes puedan ver. Y ahora les voy a hablar de los iluminadores que tengo y también les voy a mencionar cuáles son mis favoritos. El primero del que les voy a hablar es este. Es el High Bean de la marca Benefit y me gusta muchísimo porque es en formato líquido y tiene una brochita para poder aplicarlo. Y lo que más me gusta de este producto es que deja un terminado muy muy natural en la piel. y bueno chicas para aplicar el rubor necesitamos una brocha así, así como en forma de gota y si no tienen pueden utilizar sus deditos o alguna esponjita así como esta, pero de preferencia para que el acabado sea más natural y se vea más difuminado, yo les recomiendo utilizar una de estas brochas. Y para aplicar el iluminador necesitamos una brocha tipo abanico, que es esta. Estas brochas se llaman en abanico porque sirven para barrer cualquier residuo de sombra que se haya caído al rostro o para quitar el exceso de polvo, pero también nos sirven para aplicar el iluminador. Y si ustedes no tienen esta clase de brochas lo mismo, pueden utilizar sus deditos o una esponjita. Pero a mí se me hace más fácil con este tipo de brochas. Hay unas más comprimidas, esta está muy extendida. Hay unas más pequeñas, más o menos así, o más chiquititas, que también les van a servir muy bien porque entre más pequeñas, más precisas. Esta está un poquito dispersa, como pueden ver, pero pues es la que tengo en este momento, así es que es la que voy a utilizar. Bueno, yo voy a utilizar este rubor de la marca Jordana, que es uno de los rubores más mates que yo tengo. Casi no me gustan los rubores mate, pero prometo comprarme más. Este es el 28 Coral Sandy Beach y es de la marca Jordana. Voy a tomar mi brocha en forma de gota. Voy a tomar un poquito de rubor. Como pueden ver, estos rubores vienen muy pigmentados. Vean. Solamente le hice así. Y tomo mucho producto. Voy a sacudir el exceso. Así lo estoy sacudiendo. No le soplen, porque si ustedes le soplan a la brocha, están transfiriendo sus bacterias de la boca a su brocha y eso es lo que se van a poner en la cara. Entonces, yo les recomiendo que si tomaron mucho producto o si tomaron exceso de producto con la brocha, la sacudan así, apalmaditas, y después apliquen su producto. Pero nunca le soplen. Una vez hecho esto, voy a identificar en dónde voy a poner mi rubor. Yo siempre lo he aplicado de esta manera. Yo siempre suelo sonreír. Y donde se me forman estas bolitas que se llaman, o les dicen, las manzanas de las mejillas. Aquí es donde voy a aplicar mi rubor. Entonces sonrío y comienzo a aplicar el rubor. Luego mis hermanos me hacen burla porque luego me estoy maquillando y estoy así maquillándome y sonriendo y me hacen burla. Se ponen a imitarme. Pero bueno, así son los hermanos. No voy a centrar todo el rubor en esta zona, sino también lo voy a comenzar a difuminar para la parte de acá, del pómulo, para que la cara se me vea alargada. No que se me vean como mejillas de Heidi. No, queremos que el rubor se expanda por toda esta zona. Entonces lo vamos a traer con la brocha para acá arriba. Lo pueden hacer en movimientos circulares o en movimientos de parabrisas. Pero yo les recomiendo hacerlo en movimientos circulares y que el pelito de la brocha apenas toque su piel. No tallen, no hagan esto, ni hagan esto. Porque lo único que van a hacer es dejar rayones y manchones feos. Y no queremos eso. Queremos un difuminado muy parejo, muy bonito en la piel y que se vea natural. Entonces vamos a hacer como pequeños circulitos y difuminamos el producto. Aquí ya no tengo producto en la brocha, así es que voy a tomar otro poquito. Bueno, ahí está. Yo lo hice un poquito exagerado para que ustedes puedan ver bien dónde está el rubor. Como pueden ver, está en esta parte. Y ahora voy a aplicar mi iluminador. En esta ocasión voy a utilizar este de MAC. Aquí le puse unos yurex para que no se saliera demasiado producto. Y voy a tomar con la brocha de abanico un poquito. Este producto es muy volátil. Como el polvo es tan fino, es muy volátil el producto. Entonces lo mismo. Tomé exceso de producto con la brocha. Voy a sacudir. El iluminador lo voy a colocar tantito arribita de donde puse el rubor. En esta zona más o menos. Y ahí como pueden ver, se ve el brillito. Como siento que se ve un poco falso, con mi dedo lo voy a difuminar. Lo voy a esparcir para que no quede centrado en un solo punto. Quiero que se esparza. Pero que no pase de esta zona. No me lo voy a traer hasta acá ni lo voy a subir hasta acá. Quiero que se quede en esta zona. Y también si ustedes quieren, pueden poner un poquito en la puntita de la nariz para que se les vea más levantada. Y también en el corazón de los labios para que en esta parte se les vea como que el labio más definido. También hay otras personas que se aplican un poquito arriba de la ceja para que se vea un acabado más jugoso, más luminoso en la piel. Pero yo por el momento y lo más básico es aplicarlo en esta zona. Y como pueden ver, ya se difuminó. Y se mezcló con el rubor. Y bueno chicas, espero que el video les haya servido, que les haya gustado. Si fue así, por favor regalenme un like. Suscríbanse aquí en el botoncito rojo que dice suscribirse. Ahí denle click y automáticamente estarán suscritas a mi canal. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.